La Junta Electoral La Junta Electoral convocó a todas las agrupaciones políticas para tratar de darles todas las reglamentaciones para poder presentar las hojas de votación. Recordemos que el día 27 de septiembre, es a las 24 horas, vence el plazo para presentar las hojas de votación que se van a votar en el mes de octubre, el 7 de octubre. Entonces, lo que queríamos era aunar de alguna manera criterios para que tanto facilidad para las agrupaciones políticas como para la Junta Electoral, que las tenemos que recibir, que todo pueda ser en orden y sin problemas y agilizar el trámite que nos sirve a ambos que eso suceda. Por eso hicimos esa reunión. Obviamente los partidos políticos están trabajando tanto a nivel nacional como a nivel departamental porque recordemos que acá se votan cuatro listas, en realidad, una es una hoja. Se vota una lista presidente y vicepresidente, una lista al Senado, una lista de diputados y una lista de la Junta Electoral. La lista a la Junta Electoral y la Junta Electoral son de este carácter, se votan departamental, se dice en su construcción departamental. Entonces, esas hojas se tienen que cargar desde Soriano o puede la agrupación nacional, si quiere cargarlos desde Montevideo, ya tiene el acceso a la página web. Pero las listas al Senado son necesariamente de carácter nacional, entonces es a la Corte que se debe presentar, la Corte de Montevideo, aprobarlas. Entonces, cuando uno carga la lista a la Diputación y a la Junta Electoral, tiene que enganchar una lista al Senado para presentar después toda la hoja de votación. Eso obviamente lleva tiempo, lleva un poco de trabajo, pero bueno, esperemos que sea un buen resultado, que la Corte evaluó, que sea un buen resultado en las elecciones internas con toda esta forma de trabajar y por lo tanto lo reeditó para esta oportunidad. En lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, también como forma testimonial, ¿se va a seguir trabajando en papel? Se va a seguir trabajando en papel, pero van a existir nuevamente las tablets, es decir, el papel es el respaldo que tenemos ante cualquier contingencia, pero se va a trabajar obviamente en todos los circuitos con las tablets, pues se detectó, que hubieron problemas solamente del 2% en los circuitos en todo el país, por lo cual la Corte está muy contenta con el trabajo de los funcionarios públicos y cómo se trabajaron entonces con las tablets, por lo tanto, va a seguir esto, lo que nos permite la tablet, es tener de alguna manera incorporado a los sistemas informáticos toda una serie de datos, por ejemplo, el dato de quienes votaron, que uno vaya a participar, por ejemplo, la certificación de que votó, va a estar ya cargado, no vamos a tener que recubrir al papel, pero además es la posibilidad de tener los datos rápido, los distintos circuitos pueden transmitir desde el circuito a la Corte Electoral el dato del resultado del circuito, que antes teníamos que esperar que se llegara, por ejemplo, acá en el caso de la Corte Electoral, a la biblioteca, para que después poder cargarlo desde la biblioteca y antiguamente recién tenían que llegar a Mercedes para poder cargarlo, con lo cual seguramente se ha agilizado muchísimo ese trabajo, y hay una estimación de los cuales se conoce, y los resultados de la Corte Electoral. No, es muy difícil estimarlo, porque siempre hay un problema, por ejemplo, si bien hubo perfectos resultados, pero mucho hubo que trabajarlo, supongamos, cuando llegaban por problemas de conexión, o alguien que, ni siquiera lo solucionábamos, en la oficina de Héctor Alto, con los compañeros que trabajaban, desde una persona que viene en Montevideo, desde Conex, que es la que elabora los programas, con los compañeros funcionarios, que en la oficina de Héctor Alto lo arreglaban. Con lo cual, si bien va a haber una carga de datos rápida, va a haber que esperar hasta tener datos definitivos.